...entre dos, los particulares. O sea, nosotros somos un servicio particular, un servicio de taxi. Por lo tanto, al estar agrediéndonos sin bases legales... El hecho es que si las bases legales existieran, lo único que tendrían que hacer es detener a los automóviles con control. Y se están dando tantas incomprudidades precisamente porque esas bases legales están un poquito... no tienen las bases suficiente. Entonces, sí estamos recibiendo, sí nos están agrediendo. Han pasado una serie de situaciones que ya todo el mundo conoce y que se han salido en diferentes medios de comunicación. Es como una cacería de delincuentes. Pero no se dan cuenta de lo que realmente representa nuestro servicio para la ciudad. La cantidad y la derrama económica que nosotros estamos haciendo. Hay más de 2.000 empleos que están generando este servicio con todo lo que le conlleva. Estos son empleos directos. Las agresiones consideran son más de los vehículos o de los operadores de taxis verdes o incluso pudieran ser hasta... ¿Lo pueden calificar así como agresiones de parte del sistema de movilidad del Estado? En realidad, perdón, en realidad no sabemos en sí. Las agresiones directas no tenemos a quién señalar. No estamos señalando directamente a alguien. Porque de alguna manera no llegan y nos dicen, nosotros somos de tal o cual gremio. Las agresiones son de terceras personas a terceras personas. Nosotros no decimos en ningún momento que hemos sido agredidos por algún gremio de taxistas o por alguna autoridad en este sentido. Son personas que nos están agrediendo y que están limitando el trabajo y así mismo están limitando el sustento de varias familias que dependen de este servicio. Aparte de que están limitando al usuario, que también ellos buscan una alternativa a su transporte diario, ya que el transporte es una de las principales necesidades de cualquier familia, sobre todo en esta ciudad tan grande que es. ¿Se han recrudecido las agresiones? Es que no podemos llamar las agresiones. Lo que está sucediendo es... El transporte del Estado específicamente siento que está haciendo su labor. Las órdenes que están recibiendo. La situación está en que no tenemos una salida para llegar a una solución. Hablan de que permiso ya no existe. Pero también no entendemos por qué nos están dependiendo en el cierto sentido. Esto es un servicio. Esto es un acuerdo entre particulares.